La reforma de respeto animal, por primera vez en el Estado, sancionará penalmente a aquellos que lesionen dolosamente a animales que no constituyeran la plaga. Podrá interponérsele una multa y una sanción de seis meses a dos años de prisión y una multa de 50 a 150 días de salario mínimo. El acoso laboral propicia severas aficiones en la esfera personal, la salud, así como el entorno social y familiar del trabajador, pero también en la propia organización, en la economía nacional y en el sistema de seguridad social. Se indicó en el inicio de los trabajos de la Universidad Autónoma del Estado de México del curso taller Acoso Laboral como Riesgo Psicosocial. Jóvenes perreristas protestaron frente al Palacio de Gobierno de Catepec debido a la opacidad en la rendición de cuentas de las autoridades municipales, el alto índice de inseguridad de violencia, robos, homicidios, feminicidios y la inexistente oportunidad de trabajo en el municipio. Muchas gracias por acompañarnos.